En esta vivienda de Barcelona la rutina es esencial. No lo decimos nosotros, lo dice la interiorista y artífice del proyecto de reforma integral, Ingrid Mateu. Los propietarios, un matrimonio con dos hijas de 6 y 13 años, querían un piso confortable y de calidad, donde la vida resultase sencilla. Desde el momento en que entran por la puerta y dejan las llaves, zapatos y chaqueta, hasta que llegan al dormitorio, el orden y la funcionalidad forman parte del trayecto. La carpintería es otra de las grandes protagonistas, junto a la iluminación indirecta, los colores sosegados y los textiles naturales, como el lino, el algodón o la seda de los cojines. De hecho, todo el proyecto se realizó a conciencia, poniendo mimo en cada detalle, para ofrecer a la familia una cotidianidad de lujo, con materiales nobles y muebles lacados que otorgan ese punto de paz que tanto anhelaban. En el salón comedor, el mueble de televisión preside el espacio gracias a su versatilidad como biblioteca, zona de bar y armario ropero. Las puertas se acabaron con tejidos de algodón gris de Huel la Madrid, y con piel de vaca de froca. El dormitorio principal cuenta con un cabecero muy especial, con una parte de madera lacada, y otra tapizada con una tela de rayas. En tonos grises y blancos que aportan tranquilidad y descanso. También encontramos dos lámparas Ptolomeo y cortinas de lino en tonos neutros a juego con los textiles de la cama. El baño de la suite se diseñó con porcelánico de gran formato, a diferencia del de las niñas, realizado con microcemento tanto en suelo como en paredes para dar uniformidad a la estancia, junto a un mueble de lavabo flotante. La habitación infantil dispone de dos camas y armarios, pero lo mejor de todo son las escaleras con cajones y sus mil rincones secretos. Divertidísimo. Proyecto e información. Ingrid Mateu Studio. ¿Te interesa el moderno piso de una pareja? Un piso familiar, moderno y práctico. En este piso te enamorarán los detalles y la luz buenas. Compras del mes Uyok. Comedero automático. Ahora 15% de descuento. 59 euros en Amazon. Karcher hidrolimpiadora. 74 euros en Amazon. Index piscina. Desmontable. 99 euros en Amazon. Metsure cama. Perro viscoelástica. 87 euros en Amazon. Aranza Zudíaz. Huerta Aranza Zudíaz es experta en decoración. Por eso ha convertido su hogar en una especie de pop-up store de las últimas tendencias, y por eso disfruta tanto elaborando contenido sobre interiorismo. Además, se lo pasa genial buscando los hoteles más originales del mundo para sorprender a sus lectores. Le apasiona todo lo que tiene que ver con el hogar, pero también la moda, la belleza, el lifestyle y las mascotas, y aunque no tiene cuenta en TikTok, no se pierde ni un solo tren. Se graduó en comunicación audiovisual en 2016 en la Universidad Pontificia de Salamanca, y continuó sus estudios con un máster en periodismo cultural por la Universidad San Pablo Ceu. En el verano de 2017, hizo el curso de escritura creativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Y cuando llegó la pandemia, se refugió en el curso online de periodismo especializado en moda, belleza y estilo de vida de la revista. Bougen con The Nast College Spain. Además, como buena cinéfila que es, ha colaborado en el libro El clasicismo en el cine. Una mirada intergeneracional, de The. Pedro Sangro Colón y de Miguel Ángel Huerta Floriano. Antes de comenzar su trayectoria en el mundo del periodismo freelance, pasó por la cadena Ser de Oviedo y la revista cultural El Duende. También tuvo su propia columna de opinión en el periódico Salamanca RTV al día. Desde el año 2017, colabora como redactora de contenidos online en Mi Casa y otras revistas del grupo Hearst, incluyendo el departamento de Branded Content. En su tiempo libre, escribe relatos de ficción y no ficción, habiendo publicado en la revista literaria Fábula, y hace fotografías de paisajismo, especialmente, de lugares donde haya flores.